Buenos días compañeros y compañeras, aquí me piden que les dé un mensaje, vamos a empezar un año pues complicado pero ilusionados, ilusionados por un cambio, un cambio que tiene que acontecer. Les digo que ya el 21 de enero tenemos una movida, los invito el 21 de enero a concentración contra el Z que haremos en la ciudad de Valencia, estaremos con la giganta, habrá música y vídeo, acude, espectáculo. Venga chenique, vamos para allá. Venga chenique, vamos para la presencia. Disculpes y comenzamos ya oficialmente este acto que es la parada valenciana de esta ruta a terceros cordones, lluevarse los cordones. Com sabeu, es un procés participativo que es dedicado a arreglar propostes de serples de cada ese segundo gran aumento organizativo de Podemos que serán los establecidos. Es un proceso en el cual intenta que la mayor parte de las propuestas circulen y que tenemos que hacer ese Podemos del futuro en el cual todos estamos colaborando. Me comenten mis compañeros de la organización que ya está aproximándose Pablo Chenique, sí que os comento una miqueta la estructura de l'acte. En un primer momento de l'acte, el primer Pablo Chenique explicará muy resumidamente como es la campana de terceros cordones. Companys, vos arreplegarán ahora también las tarjetas que haureux plenar, las tarjetas que os he entregado a la entrada y a donde haureux posar las vuestras cuestiones. Aneu una miqueta mal de temps, porque Pablo te quedará sent después a Múrcia, pero intentaremos que al diario del acte, primero que podáis posar los vuestros dubtes y después en un segundo momento que podáis dar lectura a la mayor parte de las cuestiones que estén en las tarjetas. Depenent del tiempo, si ya lo sabeu, y por tanto queremos la expresión de cómo se desarrolló el acte. Si vos demanemos, por favor, para que podáis elegir la máxima quantitat de tarjetas posibles, vos demanemos que sigáis concisos y sintéticos a la hora de posar las cuestiones. Esta introducción la he hecho en Valencià, después pasaré a hablar en Valencià. Así que vos recordéis que Valencià es una parada de esta campaña, una campaña que ha comenzado. Us voy a hacer la lista de puntos para los cuales Pablo Echenique ya ha pasado. Ha estado en Navarra, Rioja, Canarias, Euskadi, Cantadria, Asturias, Galicia, Aragón, Estos Castellas. Y también se ha hecho una reunión a Madrid con los representantes de Cercles, de Exterior, de Podemos. Como se ve también, Partido de Cercles, especialmente en el Regno Unit y en Francia, que son muy activos y que ya han presentado muchas propuestas para la lista del Regno Unit 2. Muy bien, quedemos a esperar. Muy bien, pues parece que sí. Pablo Echenique, el secretario de la Organización del nuestro partido, que hoy hará su entrada acompañado por el secretario general de Podemos de la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel y la secretaria de la Organización, Sonia Salvador. ¡Gracias! 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 Papel, llevamos los cordones bien atados… Yo sí, ya me ves. Yo me lo puse en la reloja hace mes y medio y no me lo he quitado. Muy bien, vamos a contrarlo, así es que como buena profesora de la televisión voy a marcar el tiempo muchísimo. Me parece muy bien. Tres minutos Antonio Montiel, dos minutos Sonia Salvador y después diez minutos para presentarnos. Perfecto. Y después iremos hacia abajo, ¿de acuerdo? Perfecto. Es que cuando uno va lejos y la meta es el movimiento, mejor para el entrenamiento y estar seguiendo el color. ¿Puedo pasar ya? ¿Se acompaña? En la rueda se dice que hay una montaña de agua que puede interrumpir. No empieza la rueda. No empieza la rueda. No empieza la rueda del CCV que han cedido sus espacios reservados para que al final podáis entrar el mayor número posible de personas. Arriba hay un grupo de personas en la segunda planta con las que Pablo, Sonia y yo ya hemos podido hablar en unos minutos. Y que confío en que puedan estar viendo ya el acto por streaming. Están los compañeros del equipo técnico en ello. Bueno, a mí hay una cosa que me gusta de esta campaña, de esta rueda. Y es la frase con la que termina el documento, ¿no? Solas vamos más rápido, pero juntas vamos más lejos. Yo creo que la idea es esa. Podemos surge como un movimiento popular, como un movimiento precisamente para unir nuestras fuerzas. Gente que veníamos de distintas trayectorias políticas, de distintas experiencias vitales. Gente que estábamos más o menos desanimados o que algunos ya se habían refugiado en la abstención. Gente que había perdido la fe en la política dispuesta a hacer política y a hacer cosas extraordinarias. La asamblea Vistalegre II no es una asamblea cualquiera. Es una asamblea decisiva. Vamos a redefinir, a rediseñar la máquina para una nueva carrera. Una carrera que en este caso ya no es una carrera contra reloj, que no es una carrera tan rápida, que no es una carrera como la que nos planteábamos en Vistalegre I cuando además nos teníamos que preparar para asaltar el gobierno. Sino que ahora es una carrera en la que tenemos que ser más reflexivos. Vamos por un carril lento, pero vamos por un carril también en el que hemos conseguido enganchar, conectar a 5 millones de personas. Y sobre todo conectar con la esperanza de muchos más millones de personas que aún no están en la organización, pero que están deseando escuchar nuestras propuestas. Tenemos que hacer un Vistalegre modémico. Un Vistalegre del cual salgamos todos y todas más unidos. Un Vistalegre en el que se puedan escuchar y debatir ideas, en el que se puedan debatir modelos de organización, en el que se pueda tener un debate rico, saludable, sincero y a veces será un debate áspero. Pero sobre todo será un debate para enriquecernos todos y todas, para hacernos crecer. Será un debate para construir la mejor herramienta para la nueva época que tenemos que afrontar. Esto no acaba en Vistalegre 2. De hecho, algunos pensamos que cuanto antes pase Vistalegre 2 mejor, porque tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos y de aquellas diferencias que tenemos, pero que son saludables y que los medios de comunicación les encanta magnificar y convertirlas en un arma rozadiza contra nosotros, para empezar a hablar de lo que a la gente le preocupa. A la gente le preocupan sus necesidades concretas, a la gente le preocupan las pensiones, a la gente le preocupa la pobreza del sistema democrático actual, a la gente le preocupa la corrupción, a la gente le preocupan las políticas sociales, a la gente le preocupa en definitiva el futuro, el futuro de las personas y el futuro también de nuestros hijos e hijas. Por tanto, yo creo que Vistalegre tiene que ser un ejemplo. Nosotros no somos un partido tradicional, no hemos venido aquí a comportarnos como un partido de la vieja política, eso es a los que criticamos. Aquí no va a haber nadie que tenga secuestrados los votos de nadie. Aquí vota la gente, aquí no hay delegación de voto. Aquí cada uno y cada una tiene que hacer propuestas desde ya y tiene que ser capaz de votarlas, perdón, de debatirlas y de votarlas en un Vistalegre abierto a todo el mundo. Por tanto, bienvenida sea la diferencia, bienvenida sea la diversidad, porque eso y no otra cosa es Podemos. No tengamos miedo de expresar nuestras ideas y de debatirlas. Después decidiremos también el modelo de organización y como siempre estaremos al servicio de este país para el que, cuyo servicio hemos nacido. Por tanto, yo creo que la ruta a atarse los cordones, aunque bueno, es una auténtica locura de plazos y estas cosas que ya sabéis que nos gusta torturarnos en Podemos, ¿no? Torturarnos a nosotros mismos, poniéndonos siempre en metas que parecen inalcanzables y además que se tienen que cumplir en muy poco espacio de tiempo, yo creo que nos va a hacer madurar, nos va a hacer ser más fuertes y vamos a poder dar una lección. Este es el verdadero Congreso, la verdadera Asamblea Constituyente de Podemos. Porque yo creo que hay un Podemos que hereda la experiencia de estos dos años y medio frenéticos, pero hay un Podemos por construir que yo creo que es el que necesita este país. Muchas gracias por venir. Hola, bienvenido a todos y a todas, bienvenido a Pablo. Volia agradecer también a la equipo de la Organización Estatal que acompaña hoy al nuestro secretario de la Organización, a toda la gente que ha estado trabajando hasta ahora en organización, que son muchos, los voluntarios y las voluntarias, y me supongo que a todos vosotros, que estén trabajando de una forma espectacular, que sois el motor de esta organización, creo que lo importante hoy es que vosotros parleu, que Pablo nos explique en qué consiste la ruta de Atrás y los Cordones. Entonces, sí que yo, si me permites Pablo, quiero hacerte también una propuesta. Y es que el pasado diciembre, el día 19, estuve en Madrid y presentamos una propuesta para los compañeros de finanzas. Quiero que sepas que aquí tenemos 107 círculos activos, que tenemos a 35 pendientes de activar, que estamos hablando mucho con ellos y nos vamos a ayudar, que tenemos alrededor de unos 99 consejos ciudadanos, municipales y secretarios generales, y que necesitamos de recursos, porque la gente, pues ya llevamos un tiempo, haciendo un gran esfuerzo, y que sea quien sea, quien esté en la dirección, creo que la gente, la voz tiene que llegar a él también. Entonces sí que te agradecería que no trasladaras. Y nada más, agradecer a todos, disculpad porque no todos han podido ni todas han podido entrar, y os dejo con Pablo y adelante. Muchas gracias, Antonio. No, llevo ya de mal. Sí, sí, gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Sonia, por la presentación. Me gusta empezar dando las gracias, dando las gracias al equipo de la Secretaría de Organización y a los compas de audiovisuales, de diseño, de producción, sin los cuales sería imposible que esté yo metiéndome esta parisa de levantarme a las 5 de la mañana casi todos los fines de semana para resmarrer el estado de punta a punta. Quería también agradecer a la dirección del País Valencià por ayudarnos a atletizar el evento aquí. Sobre todo quería agradeceros a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy. Primero quería agradeceros por haber esperado un ratito, hemos tenido un problema con el aforo y hemos querido compartir unos minutos con la gente que se había quedado fuera de esta sala, por eso hemos empezado tarde. Y quería, en general, agradeceros vuestra asistencia aquí hoy y mucho más que eso. No que estéis aquí hoy, sino que estéis ahí en general. Y me explico. Creo que es evidente, creo que es parte de esos consensos que hay en la organización, que estos dos años de los que venimos han sido años difíciles para los círculos de Podemos. Creo que esto es evidente, creo que no hay nadie que piense lo contrario en la organización. Y creo que, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que han faltado canales de comunicación, a pesar de que han faltado canales de participación, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, me consta que aquí en el País Valenciano se ha trabajado muy bien, pero aún así han faltado canales de comunicación en general y canales de participación. Y a pesar de todo, seguís ahí. Creo que ese es un mensaje esperanzador. Creo que es un hecho esperanzador. Antes comentaba la compañía el número de círculos activos que hay. Eso para la Secretaría de la Organización, cuando empezamos, fue una sorpresa. Entonces, nosotros sabíamos, intuíamos, que el pulso de la organización había bajado. Es decir, intuíamos que ese desborde de gente en los círculos que vivimos después de las europeas ya no era tal. Intuíamos que se había perdido un poquito de pulso. Pero la verdad es que el resultado del primer empujón de la campaña activa de los círculos fue esperanzador. Descubrimos que había alrededor de mil círculos en todo el Estado. Y eso es una barbaridad. Eso significa que las raíces y los pies de Podemos, que sois la gente que militáis en los círculos, gozáis de una relativa buena salud, lo cual, después de los dos años que hemos vivido, como digo, es doblemente importante. Ahora, como muy bien explicaba Antonio antes, nos estamos redefiniendo como organización. Ahora vamos a un ciclo político que seguramente será un poco más pausado. Las próximas elecciones no están cerca, no están a la vuelta de la esquina, y eso significa que tenemos un poquito más de tiempo para hacer todas las cosas que no hemos sabido hacer en esta temporada. Y buena parte de eso tiene que ver con estas raíces que es la militancia. Yo siempre digo que no nos queda otra. De la misma manera que el fiscal de B1 se decidió apostar por un modelo que tenía que ver con correr muy rápido, con hacer campaña electoral, para meter esa cuña en las instituciones. Ahora tenemos que ir a un modelo en el que tenemos que caminar más despacio, pero es que además es la única manera de oponernos a lo que se está construyendo. Ha habido una triple alianza en Madrid, ha habido una triple alianza entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, y esa triple alianza básicamente busca normalizar la precariedad. ¿Esto qué significa? Esto significa que durante los años de crisis, desde 2007-2008 a esta parte, se han recortado derechos de todo tipo. Derechos sociales, se ha soplavado la sanidad, la educación y la ley de dependencia, derechos civiles, con la ley mordaza, con el voto drogado, etcétera, y derechos laborales, con las dos reformas laborales, primero del último goberno de Zapatero y después del Partido Popular. ¿Qué es lo que busca la triple alianza? La triple alianza busca que nos acostumbremos a esa situación. Es decir, busca que la precariedad sea la norma, que los derechos sociales socavados sean la norma, que los derechos laborales recortados sean la norma, que nos acostumbremos. Y para eso han fichado a un ministro del maquillaje social, que se llama Antonio Hernando, que es el PSOEI, que es el ministro de... encabeza el Ministerio del Maquillaje Social, que les permite hacer pequeñas medidas cosméticas, para que no parezca que su plan es normalizar la precariedad. Y esto en un ciclo largo implica que tenemos que construir mucha organización, que tenemos que seguir haciendo el mejor trabajo en el Parlamento, que eso es fundamental. Tenemos que seguir siendo los que más leyes llevan al Parlamento, los que más colorada le ponen la cara a los ministros y al presidente del gobierno o a los presidentes de las comunidades autónomas y a sus consejeros en los parlamentos autonómicos. Tenemos que seguir haciendo eso, pero también tenemos que estar en la calle, con la gente, evitando esa agenda de normalización de la precariedad. Y para eso, para eso, los círculos de Podemos, la gente que militares, son fundamentales. Por lo tanto, esto no vale principios, esto no vale que uno sea más circulista que el otro, que a uno, a Echenique le gustan los círculos, porque empezó modelando asambleas en el círculo de Zaragoza y les tiene mucho cariño. No, esto va de que sin la militancia es imposible que lo hagamos. Y de esto es de donde parte la ruta que os vengo a presentar aquí hoy, como ya veo que me están presionando, entro ya en la harina y acabo rápido para pasaros la palabra. ¿Qué es lo que busca la ruta atarse a los cordones? Lo que busca es que, dentro de esta corágine mediática que vivimos siempre en Podemos, en la cual se nos mira cada tweet con lupa, con 17 lupas a la vez, una encima de la otra, la voz de la gente de los círculos llegue a vista de creos. ¿Y cómo queremos que llegue? Pues el objetivo final de la ruta, que es la mejor manera de entenderlo, es que haya un banco de propuestas de los círculos, donde todos los equipos que se presenten a vista de los dedos puedan ver qué proponéis. Ese es el objetivo fundamental. Y esto tiene que ver con una pequeña perlería de vuestro detalle de organización estatal, que se dio cuenta de que si había una base de datos de propuestas de los círculos, los equipos iban a tener que dar explicaciones de cuántas propuestas habían cogido o cuántas no. Así que, de la misma manera que a mí me están metiendo presión, la ruta atarse a los cordones es una manera de meter presión a todos los equipos que se presenten a vista de D2 para que vean las propuestas que presentéis y para que las incluyan en sus documentos políticos y organizativos. Por eso, os animo a que hagáis propuestas, os animo a que os metáis en la web atarse los cordones punto podemos punto info, donde está toda la información y donde va a estar el banco de propuestas al final. Si tenéis alguna duda, ahí la podéis resolver o también acribillando a Sonia y Antonio con vuestras preguntas que me han asegurado que van a trabajar de sol a sol para responderlas a todas. Y sin más, os vuelvo a transmitir esas gracias que nos dan muchas veces la gente a los portavoces de Podemos porque también son gracias que os tenemos que transmitir a vosotros que estáis ahí a pie de cañón después de un par de años difíciles. Así que ya me callo, ya supongo a la presión y os pasamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro equipo de organización nos marca tres horas. Es decir, nos alarga un poquito la tregua y estás muy apretado hacia el tren pero vamos a intentar ser muy concisos que tú querías dar además de la lectura de las fichas un pequeño turno de 10 minutos de mano alzada. Sí, sí. Vale, pues a partir de ese momento pedí la mano alzada el punto de la palabra que son muy sintéticos. Tenemos 10 minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta directa a Pablo Echenique y después pasaremos a la lectura de las preguntas que habéis efectuado a través de las tarjetas. ¿Quién es el primero en tomar la palabra? Tú, por ejemplo, Andrán. ¿Pasamos un tráfico, por favor? Decís el nombre de vosotros, por favor, la pregunta concisa. Gracias. Buenas, me llamo Yolanda y vengo de Marises. Mi pregunta es, Sonia ha empezado cuando ha hablado de ella y yo quería hacer una pregunta, es decir, has dicho que somos las raíces del árbol. Las raíces, si no se abonan, es complicado que el árbol continúe vivo. Los círculos tenemos un problema todos de financiación. Somos gente que nos cuesta mucho sacar dinero para mantener los círculos, para mantener actividades y no nos llega la financiación y no vemos que nadie nos ayude, el autonómico no puede ayudar más y no vemos que estatal nos ayude. ¿Va a haber posibilidades que estatal nos ayude? Sí, te contesto. Yo hay dos cosas. La primera, os animo a que hagáis propuestas, porque esto no es nada fácil lo de la pasta. En segundo lugar, deciros que se aprobó en el último consejo ciudadano estatal, esto de formación tarda en llegar, pero esto ya está aprobado. Se aprobaron dos cosas que tienen que ver con la financiación del nivel municipal. No es exactamente la financiación de los círculos, es la financiación de los consejos municipales y por eso no contesto directamente a tu pregunta, sino que digo que tenemos que hacer propuestas al respecto. Se aprobó que el 30% que donaban las comunidades autónomas a estatal se deje de donar para que se pueda empezar a financiar niveles municipales, empezando en las ciudades con mayor población y luego ir bajando. Para hacerlo bien gradualmente, tenéis que tener en cuenta en este punto una cosa que a lo mejor no todo el mundo sabe y es que un partido político junto con una fundación o entidades por el estilo estamos superhabilitados. Con lo cual, no es tan fácil como decir que se da dinero a una parte de la organización, sino que hay que hacerlo con las cuentas consolidadas, respondiendo al tribunal de cuentas, etcétera. Hay que hacerlo muy bien y entonces se ha probado empezar, como digo, por los municipios más grandes y luego ir bajando y se ha probado otra cosa que es que las cuotas que paga alguna gente, todavía poquita gente, yo creo que tenemos que hacer campaña para que más gente pague cuota mensual, antes iba por defecto a estatal y ahora se queda por defecto en el nivel municipal. La cuota que pone cada persona. Creo que eso está muy bien, creo que hay que avanzar más y en todo caso y antes de acabar sí que creo que tenemos que ser conscientes que hay que repartir los recursos mejor porque yo creo que ahora están mal repartidos, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes de que nunca vamos a tener muchos recursos. Creo que tenemos que ser siempre conscientes de que hemos elegido por principios y por qué. Es lo que queremos ser, ¿no? Una organización humilde. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que podemos aspirar a un mejor reparto, creo que tenemos que hacerlo mejor, pero no vamos a nadar nunca en abundancia. Gracias. Sí, precisamente todos y todas tenemos que estar los que estamos en el proyecto político de Podemos, tenemos que estar con la gente en la calle a diario demostrándolo, trabajando, para cuando lleguen las próximas elecciones cojamos más votos todavía que hemos cogido 5 millones. Y precisamente tenemos que hacer políticas para la pequeña y media en la empresa, para autónomos, para trabajadores y para pensionistas y estar siempre dando la cara y batallando para coger votos. Está bien decirlo, pero en cuestión de la plana, el que más votos ha cogido en todas las elecciones, tanto en las europeas como en las autonómicas y en las dos generales, ha sido un servidor porque estoy todos los días en la calle en la asociación de vecinos con la educación y la salud y la salud y la salud y la salud. Gracias. Esperemos que el partido político que seamos un partido unido, que podemos ser un partido unido a todos los niveles para que vayamos cogiendo que haya más gente y más a los jóvenes y cuando lleguemos al gobierno si trabajamos bien hay que llegar al gobierno para quitar las leyes y para mí se deberían de quitar las diputaciones provinciales el Consejo del Reino el Senado y precisamente a la monarquía a mandarla a Fela Mar porque es una sangría es una sangría económica para el pueblo en general es una sangría económicamente para el pueblo en general y no tenemos que pagar el pacto siempre las clases trabajadoras ya está bien ya está bien agradecido y salud y buen trabajo para todos muchas gracias Paco creo que con 200 Pacos que tuviéramos por ahí ganábamos las siguientes elecciones de calle y esto creo que es fundamental y aquí añado una reflexión general primero los portavoces de Podemos somos pocos y no nos podemos multiplicar yo además lo tengo bastante jodido para encontrar un doble lo tengo complicado entonces por un lado somos pocos y no nos podemos multiplicar y por otro lado la mayor parte de la gente los militantes de Podemos nos veis más a menudo pero la mayor parte de la gente nos ve casi siempre en una pantalla y es normal que la gente que ves en una pantalla pues no le tengas toda la confianza del mundo y que si hay bueno pues algún señor que grita fuerte en la pantalla también y que dice que el de la silla es un demonio bolivariano que viene a quitar de la casa de la playa a todo el mundo pues a lo mejor la gente se lo cree porque como no veas de la silla de cerca pues le cuesta más confiar en él sin embargo sin embargo la gente de las bases sois un montón y cada uno tenéis un centro de trabajo tenéis una familia tenéis amigos en el barrio o en el pueblo y por eso hacer de parlamentarios de la calle como dice Iglesias es fundamental porque con con 200 pacos con 200 parlamentarios de la calle pues pues a muchísima gente se le quita esa última resistencia ese miedo que tampoco tiene mucho sentido hacia Podemos porque porque ven cercanía porque ven que su abuelo su primo su mujer su amiga su compañera de trabajo es de Podemos no pasa nada y es una persona normal no tiene no tiene cuernos no tiene rabos no tiene relaciones con los ayatolás etcétera ¿no? y eso es lo que permite también llegar a una a una mayor cantidad de la gente por lo tanto yo creo que la labor que haces es fundamental y aquí tienes a lo mejor 200 igual puedes montar un tipo de taller de formación porque creo que nos vendía bien muchas gracias hola me llamo Navarro y me llamo de Maquises yo quisiera preguntar está claro que los sindicatos mayoritarios han hecho dejarles de sus funciones en defensa de los intereses de los trabajadores estamos viviendo en una situación donde hay mucha gente que vive relativamente todavía bien pero alrededor nuestro existe un sistema de esclavitud es decir trabajadores y trabajadoras que están trabajando en condiciones de esclavitud y ahora pregunta es ¿podemos contemplar la posibilidad de incorporar a Movimiento Obrero en la lucha por la defensa al margen de los sindicatos? por esa pregunta no es fácil yo del sindicalismo sé poco compañero básicamente porque yo pasé de ser doctorando en la universidad a un puesto en el CSIC y ahí la lucha contra el patrón no es tan necesaria porque las condiciones son bastante buenas yo sé que creo yo sé que creo que es una lucha importantísima y creo que evidentemente hay que incorporarla es verdad que los sindicatos han cometido errores como muy bien has dicho pero también es verdad que a veces están delgado de lo que nosotros pedimos desde Podemos el ejemplo es lo del salario mínimo el último ejemplo así como creo que es criticable por parte de los sindicatos mayoritarios cuando desde mi punto de vista cuando apoyaron el pacto Rivera-Sánchez porque era un pacto que no avanzaba en los derechos laborales y en los derechos de la gente trabajadora creo que es legítimo criticarlos por esa posición que tuvieron entonces creo que también hay que decir que cuando dicen que hay que movilizarse porque la subida del SMI que ha planteado el partido popular con el ministro de maquillaje social a su lado es una vergüenza y es una medida cosmética cuando dicen eso creo que tenemos que estar al lado y en todo caso creo que la lucha por los derechos laborales la lucha obrera evidentemente tiene que ser parte de Podemos os recomiendo os recomiendo este respecto un artículo que escribía que escribía hace poco Nacho Álvarez nuestro responsable de economía en eldiario.es que explicaba muy bien como la subida del salario mínimo que por cierto está en España a la mitad que detrás de los Pirineas a la mitad no es que estemos un poquito más bajo es que está a la mitad explicaba como es una manera de redistribuir la riqueza desde los que les ha ido muy bien en la crisis a los que no les ha ido tan bien ¿por qué? pues porque la gente trabajadora ha perdido poder adquisitivo y sin embargo las grandes empresas han seguido haciendo grandes beneficios durante la crisis por lo tanto es un mecanismo como de algún modo de progresividad no fiscal en este caso pero si al menos económica y segundo demostraba con números para eso Nacho es economista demostraba con números que en los países en los que el salario mínimo es más alto no hay necesariamente más paro es lo que dicen nuestros empresarios el de Vela y el de la moto cuando les decimos que hay que subir el salario mínimo dicen no hombre pero es que entonces las empresas van a contratar menos y va a haber más paro y no sé qué pues es mentira cuando uno mira los números como ha hecho nuestro responsable de economía se da cuenta de que no hay correlación no hay relación entre el valor del salario mínimo y el nivel de desempleo que depende de otras cosas ¿no? por lo tanto efectivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo hay que incorporar esa batalla porque además creo que no es solamente la batalla de la gente que tiene un trabajo asalariado creo que es la batalla de todos porque una cosa que plantea Podemos desde mi punto de vista que es inteligente es que cuando la gente que lo está pasando peor o que tiene peores condiciones vive un poco mejor nos va bien a todos no solamente a esa persona porque cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo consume más lleva mejor a la PYME lleva mejor al autónomo y si me apuras lleva mejor a las grandes empresas también porque en una economía moderna como la nuestra el consumo interior es uno de los motores fundamentales de la economía y si la gente está cobrando salarios de miseria o está en paro y no tiene dinero en el bolsillo pues no consume y la economía no tira por lo tanto yo creo que es una una lucha fundamental y creo que es una lucha que va más allá más allá de la gente que tiene un trabajo asalariado creo que es una lucha que nos beneficia a todos y a todas como sociedad muchas gracias y a la última pregunta para cerrar esta fase porque estamos preparando ya la de las tacetas ¿quién tenía la última palabra de la mano? muchas gracias primero a la organización por darnos voz que es muy agradecer y muy sano en segundo lugar yo quiero poner en la mesa la transversalidad del partido creo que es algo que está matando también a los círculos porque los de arriba todos creíamos que nuestra voz llegaba y que se nos respondía la falta de respuesta y de bajar a los círculos está haciendo que estos mueran es una parte importante y por otra mi círculo preocupa mucho si garantías no va a estar nombrada solamente por los secretarios generales sino que sea realmente independiente y que se le dote de los medios económicos para realizar sus tareas y para que sea totalmente independiente muchas gracias muchas gracias te doy mi opinión pero antes de darla te digo que creo que en estas cosas es en las que tienes que hacer propuestas es decir creo que es una obviedad que ha habido demasiado poco contacto entre los consejos ciudadanos los grupos parlamentarios etc. y los círculos creo que es una evidencia no es una crítica es algo objetivo tiene una explicación también y es que somos pocos y además estamos aprendiendo con lo cual cuando los compañeros entran a un parlamento pues la mayor parte de ellos es la primera vez que pisan un parlamento y no saben ni hacer una PNL aprendemos rápido pero al principio somos nuevos entonces creo que eso ha pesado en esa falta de comunicación lo cual no quita que sea un hecho es un hecho y hay que mejorarlo por tanto de hecho yo creo que la falta de comunicación es uno de los problemas fundamentales de la organización no tanto no tanto canales de participación y de votación que también pero luego no todo el mundo vota y no todo el mundo participa sino que fluya la información creo que eso es algo creo que eso es algo clave y que hace que todo funcione muchísimo mejor de todas maneras como digo en la ruta hay una sección un bloque temático que os proponemos que tiene que ver con la relación entre los círculos y el resto de la organización por decirlo rápidamente y os animo a que hagáis propuestas en ese sentido el aspecto de garantías creo que le tenemos que dar una buena pensada al órgano primero porque es un trabajo pues muy poco agradecido muy poco agradecido ser parte de una comisión de garantías es un montón de responsabilidad que es invisible y que solamente se menciona cuando es para mal con lo cual hay muy pocos adicientes digamos que así como hay gente que su sueño es ser astronauta o piloto de avión hay muy poca gente que desde pequeñito diga mamá yo quiero ser parte de una comisión de garantías es más bien es más bien lo contrario entonces por un lado es un órgano muy poco agradecido por otro lado es un órgano que lleva mucho trabajo que hacer una instrucción lleva un montón de tiempo y por otro lado es un órgano que es muy necesario yo creo que con garantías han pasado muchísimas cosas y en cada comunidad más distinto y no tiene nada que ver cómo funciona garantías autonómicas cómo funciona estatal por nivel de recursos y por un montón de cosas y creo que tenemos que darle una pensada creo que hay que garantizar su independencia eso por supuesto pero creo sobre todo que quedo tarda de recursos y además que no dependa de una decisión política es decir que tengan recursos sí o sí siempre que eso que da que eso que te da independencia yo creo que eso es clave de hecho desde en la secretaria organización estatal llevamos tiempo hablando con garantías estatales que tienen un plan para dotar de recursos a todas las garantías autonómicas que todavía no hemos podido poner en marcha pero está encima de la mesa y yo con vista de él tenemos que dar una pensada al órgano y antes de callarme apunto un detalle más que tiene que ver con esto creo que tenemos que huir en Podemos de la excesiva judicialización de los conflictos por decirlo de una manera que se me entienda tenemos que hacer mediación tenemos que solucionar las cosas siempre que se pueda de otra manera y también hay que poner recursos ahí porque otra cosa que pasa a las condiciones de garantías es que tienen mil expedientes y claro mil expedientes por mucho dinero que eches ahí es imposible que se haga adelante y si alguno de esos expedientes son me ha mirado mal o me tiene manía pues es complicado entonces creo que tenemos que tener previo a cuando ya hay un conflicto imposible de resolver y no queda otra que ir a garantías creo que tenemos que tener una fase de mediación y creo que tenemos que poner recursos ahí también creo que eso evitaría muchos de los problemas que tienen las comisiones de garantías muchas gracias nos quedan 40 minutos para acabar la ruta tenemos aquí algunas tarjetas están aquí las preguntas pero os voy a dar paso para que de vida voz la planteéis a Pablo Jonathan García Márquez Jonathan y a mí le puedes hacer directamente la pregunta a Pablo es una pregunta sobre el papel de los círculos a nivel municipal la planteas tú mismo por favor y después seguimos preparando la intervención de Carlos Sánchez hola nada la pregunta era si después de Vista Alegre que función van a tener en cuanto a poder de toma de decisiones los círculos a nivel municipal y si la descentralización del partido que tanto se viene hablando afectará a esto pues muchas gracias por la pregunta pregunta que no puedo que no puedo contestar como no sé lo que va a votar la gente en Vista Alegre 2 te puedo dar te puedo dar mi opinión que es primero hacer propuestas y luego mi opinión como militante concreto de Podemos yo entiendo la descentralización primero en clave territorial creo que es fundamental que de nivel económico de la organización tenga más competencias porque porque al principio de Podemos digamos no quedaba otra que hacer una organización pues más o menos centralizada básicamente porque bueno toda la fuerza o una parte de la fuerza inicial estaba en Madrid ¿no? entonces bueno eso es lo que tocaba y además estábamos en construcción pero eso pero eso ahora ya es mentira eso ahora ya es mentira ahora hay grupos parlamentarios muy potentes en los niveles autonómicos hay consejos con mucha madurez política en los niveles autonómicos y una parte de la descentralización tiene que ir por ahí tiene que ir para que digamos el nivel autonómico de la organización tenga más competencias pero yo creo que otra parte de la descentralización y por lo menos buena parte como lo entiendo yo tiene que ver con descentralizar no tanto clave territorial sino hacia abajo es decir dar más competencias a la base a la base de poder y creo que ahí tenemos que dar una pensada muy importante tenemos que dar una pensada muy importante porque cada competencia tiene que ir acompañada de la capacidad y eso que mejor sabéis qué capacidad hay en cada círculo son de la gente que militares es decir no tiene ningún sentido darle a alguien una competencia que luego no va a poder ejercer ¿vale? porque eso eso quiero decir los que nos han mal gobernado toda la vida están súper acostumbrados a hacerlo por ejemplo en los municipios una cosa súper habitual en nuestro país ha sido darle competencias a los municipios pero no darles la pasta ¿no? con lo cual la comunidad autónoma se quita de encima la competencia pero no la cumple nadie ¿no? entonces yo creo que cuando descentralicemos hacia abajo y también en horizontal digamos en todo en todo el estado tenemos que asegurarnos previamente de que esas competencias que estamos transmitiendo puedan ser ejercidas y por eso es bueno que hagáis propuestas desde abajo es decir en los bloques que se que se os proponen desde la la ruta atrás de los cordones una de las cosas que que os planteamos es esta es decir ¿qué queréis hacer? y además ¿qué os sentís capaces de hacer? porque las dos cosas van juntas en mi opinión tenemos que ir hacia que haya más competencias en los círculos pero esto es una obviedad esto es una obviedad básicamente porque ahora tienen muy poquitas con lo cual si tienen muy poquita gente ya más eso es evidente pero a cuáles pues es un debate que tenemos que tener en vista de él en el que tenéis que participar y en la que en última instancia pues decidirá la gente votando con lo cual no sé que va a salir de ahí pero vamos yo confío en la inteligencia colectiva así que estoy seguro que saldrá aún mejor que lo que tenemos ahora seguro a ver ahora le vamos a dar le vamos a prestar la voz a Carlos Sánchez le vamos a decir por favor para que te saludemos pero voy a leer una tarjeta porque está fónico cuando leamos el contenido de la tarjeta yo que soy periodista bueno voy a reproducir textualmente Pablo Echenique vale la pena prestar atención a muchos medios de comunicación solo hacen que desvirtuar las noticias referentes a Podemos bueno esta pregunta esta pregunta es muy interesante yo no sé de muchas cosas sé de física cuántica sé de organización porque bueno pues el jefe me ha encargado este marrón y me toca a mí y he aprendido fuerza de tener que hacerlo y sé de medios de comunicación porque hablo con ellos pues mucho ¿no? y veo los efectos que tiene pues cada cosa que hacemos a nivel personal lo mejor es estar con la cabeza en la tierra como una vez yo he estado descansando siete días de hecho ayer se acabaron mis cortitas vacaciones de navidad no he visto no he dado ningún canutazo ni he hecho ningún duple ni he estado en ninguna mesa de debate y yo estoy encantado pero yo creo que es nuestra obligación estar en esos espacios creo que es nuestra obligación porque mucha gente se politiza a través de los medios de comunicación esta yo creo que es una de las principales diferencias que trajo Podemos a que trajo Podemos a la arena política la gente que se inventó esto el grupito que se inventó esta maravilla se dio cuenta de una cosa se dio cuenta de que mucha gente recibía formación política podemos ponerlo de formación entre comillas ¿verdad? pero bebía política digamos de la pantalla ¿no? en programas como la Sexta Noche por ejemplo y entonces bueno pues un señor con coleta empezó ella estos programas y a decir pues si la gente ve esto pues a lo mejor tiene que haber uno sentado aquí que era lo que piensa la gente y no lo que piensan los poderosos ¿no? que era lo que pasaba hasta entonces que había ocho sentados en el debate y los ocho repetían el argumentario de los que mandan ¿no? entonces dijo bueno pues a lo mejor tiene que haber uno que no haga esto ¿no? y que era lo que piensa la gente de la calle y yo creo que eso creo que eso es clave no es agradable para para los que estamos ahí dando el callo porque te llueven meteoritos por todos lados ¿no? pero es lo que toca o sea más duro más duro es levantarse todos los días a las cinco de la mañana para ir a la obra a currar con lo cual con lo cual tampoco creo que nos podamos quejar ¿no? y además creo que es nuestra obligación yo esto me di yo esto me di cuenta un día estaba viendo un programa no voy a decir cadena nada no me estaba filmando pero pero vi un programa de debate en el cual estábamos hablando de 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 aquella de aquella bueno aquella época ya sabéis que estaba el compañero con él de todos esos días en los medios de comunicación aunque al final se ha se ha demostrado lo que se ha demostrado ¿no? que como siempre como siempre no podemos es nada ¿no? estaba todos los días en los medios de comunicación el tema y había un debate yo estaba en casa viendo el debate por la tele y había un debate en que no había nadie de Podemos ¿vale? y estamos hablando del tema bueno llegó un momento el debate de Esparillo que se empezaba a inventar cosas o sea que decían mentiras pero mentiras en plan descabelladas decían tonterías ¿no? que te daba vergüenza ajena pero incluso diciendo pues pa' mí que pa' mí que este es lo que ha hecho y se lo inventaba ahí mismo entonces estuviera hablando en el bar ¿no? y yo me quedé aterrorizado en casa viendo el debate y yo dije tenemos que tener a una persona en cada debate porque no puede ser que nos descuarticen en público con mentiras y con patrañas y que no haya una persona que sepa la realidad y que está diciendo pues no pues esto que ha dicho usted es mentira ¿no? entonces ¿es feo? sí ¿cambian los mensajes de lo que decimos? sí el otro día Razón publicó que yo había dicho una cosa que no dije nunca en mi vida y lo ponía en portada con lo cual es feo ¿vale? pero yo creo que es nuestra relación porque si no estamos ahí ese espacio lo rellena a otra gente y lo rellena a gente que va a repetir lo que le dio a la COE lo que le dio a Yves35 y lo que le dio a Angela Merkel así que ¿es bonito? no pero ahora ya doy gracias 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 nos quedan 5 o 6 tarjetas todavía vamos a comprimir un poquito de tiempo Manuel Vidal Bornais se va preparando para esta pregunta y ya sobre formas de participación Manuel Vidal ¿dónde lo tenemos? aquí muy bien adelante la pregunta Manuel por favor Manuel es de Ivi de Ivi de Ivi de Ivi son dos preguntas no una todo esto se contempla en que si va a estar pero tengo la preocupación porque para mi uno de los principales poderes que también debemos de participar totalmente activamente porque es los poderes de la base es el municipalismo sé que se están haciendo cosas nuestra autonomía está haciendo sus preparaciones y sus discursos y sus estudios pero quiero pedirte que por favor hagas hincapié yo lo considero yo lo considero que el municipalismo es una cosa súper importante y debe ir clarificado perfectamente las coaliciones las participaciones todas estas cosas y allí somos partidarios de un Podemos individual a las elecciones las vistas individual y luego con arreglo a programas coaliciones o lo que en cada sitio y en cada autonomía se acuerde entonces quiero pedirte eso que efectivamente se haga fuerza de que el Podemos de Vista Alegre uno para las municipales se descarte totalmente y que participemos activamente en el municipalismo porque la democracia viene desde la participación de las bases y por muchos errores que cometamos y muchos crotch que se nos cuelden hemos de pasar por las experiencias y dividirlo desde la base los círculos y los militantes no somos menores de edad hemos de participar desde lo que nos toca aparte de que también creo que también podría ser una ayuda financiera y la segunda pregunta porque en efecto lo podemos ir y por desgracia cuando se hicieron las elecciones de Consejo Ciudadano Municipal no tuvimos y el autonómico sabe que ha tenido un par de invitaciones nuestras a que cuando se van a organizar esas elecciones para Consejos Ciudadanos Municipales que por H o por B no se han podido realizar porque nos faltan estructuras para organizarnos y tener más presencia en todos los medios a nivel local gracias varias cosas yo creo que yo creo que esa pregunta va a ser imposible de evitar en vista de el error o sea va a estar seguro porque tiene que estar creo que depende mucho de primero del territorio y segundo del municipio concreto creo que no tiene nada que ver Madrid o Valencia con un pueblito de Madrid o un pueblito de Valencia pero no tiene nada que ver creo que ha habido candidaturas de confluencia que han funcionado muy bien y otras que a lo mejor no han funcionado muy bien por eso ahí es fundamental información desde abajo porque cualquier estrategia que se plantee como una cosa general en plan de en todos los sitios lo mismo va a fallar es probable que falle porque va a haber especificidades en cada pueblo en cada ciudad en cada territorio que van a hacer que la estrategia general no funcione entonces yo creo que le tenemos que dar una muy buena pensada a mí la estrategia que se decidió en vista del de uno no me acabo de convencer ahora echando la vista claro echando la vista atrás es fácil ¿no? todo lo pasado cualquier es valiente ¿no? pero 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 ahora todo lo pasado digamos lo que yo creo que deberíamos haber hecho es a lo mejor en las ciudades grandes si haber ido en coalición como dices tú o etcétera probablemente a lo mejor en todos los pueblos de España no pero en algunos sitios sí y desde luego pues creo que es fundamental que que estemos a nivel municipal creo que digamos la falta de estructuración de Podemos a nivel municipal los problemas que tenemos en algunos consejos municipales el hecho de que mucha gente limita de como secretario general municipal o de los consejos municipales tiene mucho que ver con el esquema que decidimos de ir a las elecciones municipales en Vistadegredos pero tiene mucho que ver y por eso creo que le tenemos que dar una pensada y además ya digo creo que es obligatorio porque creo que esta pregunta seguro que va a salir en Vistadegredos ahora tenemos que hacerlo bien me preguntas ¿cuándo vamos a hacer elecciones a los consejos municipales? te contesto dos cosas la primera tiene que ser después de Vistadegredos por razones obvias porque ahí se van a aprobar unos documentos organizativos que van a afectar a los municipales y no tendría sentido hacerlo al revés y la segunda que te digo es volviendo a la contestación que hice antes ojo porque a veces se piden elecciones y luego no se rellenan los puestos esto ha pasado abrimos hace poco 12 asambleas municipales si no me equivoco en toda España abrimos de ciudades de antes 100.000 habitantes ojo que son ciudades ya grandes y lo abrimos a petición de los municipios no lo abrimos porque hicimos lo abrimos porque había una demanda por la gente del territorio nos decía queremos elecciones queremos renovar el consejo municipal y la gente de nivel autónomo nos decía tienen razón hace falta renovar el consejo municipal en esta ciudad y en varias de esas ciudades ni siquiera se presentó la suficiente gente como para llenar un consejo entonces reforcemos el nivel municipal pero tenemos cuidado de no poner la carreta antes que los bueyes lo tenemos que hacer con cabeza tenemos que asegurarnos de que tenemos la fuerza militante en ese lugar para tener un consejo que quita bastante tiempo tener un consejo ¿vale? pero efectivamente o sea reforzar el nivel municipal yo creo que es una de las tareas claves que tenemos que hacer en el periodo que se abre ahora y si me apuras mucho más en pueblos pequeños y en medio rural que es donde tenemos un déficit enorme a lo mejor estamos bien en las grandes capitales pero lejos de las grandes capitales yo que vengo de Aragón y me lo sé bastante bien es clave que al nivel municipal le demos una buena pensada gracias 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 tenemos que hacer un esfuerzo de para que nos estén es que hay dos de mujeres es que no te puedes desigualizarlas hay doble presión esta todavía no Rafa Villalba por favor Tarso Sanz va a preguntar tú Matés y se va a preparar Amalia Díguez 30 segundos la pregunta una doble es que si no no pueden entrar todos por favor así es buenos días que tal bien aquí estamos una pregunta no sé con vista leve dos ya las creo que las contestado todo pero la pregunta yo lo que he puesto en una de las tarjetas es como atras los cordones sin caernos con las cercadías que nos ponen las pandillas creo que te has visto mi ponencia en la universidad de Verano si yo creo que a ver yo creo que esa es otra pregunta de vista de dos en general de cualquier organización política que es la pregunta por por las corrientes ¿no? yo creo que es evidente que es bueno que haya corrientes de opinión creo que está claro ¿no? creo que es bueno creo que la cosa se empieza a convertir en menos buena cuando las corrientes de opinión no son solamente de opinión sino que se trata bueno pues de de repartir cuotas de de funcionar como los partidos viejos y ese periodo siempre existe y lo digo lo digo en primera persona y esto a mí me gusta explicarlo en primera persona no criticando a compañeros yo formé parte de una candidatura en vista de L1 que se llamaba sumando problemas estoy muy orgulloso de haber participado en esa en esa candidatura aprendí muchísimo de compañeros con los que me sigo llevando estupendamente perdimos ganó la candidatura de compañero de la colegio y después de perder se planteó una disyuntiva que era sigue existiendo sumando Podemos como algún tipo de no sé grupo de presión un grupo de amigos que siguen peleando aunque hayan perdido la votación etcétera y y claro había mucha tentación porque nos queremos mucho porque estamos de acuerdo en un montón de cosas en ese momento hubo mucha tentación de lo volvíamos a decir entre comillas constituirse como corriente y yo ahí le tengo que dar una pensada porque era algo bonito entonces era como le pones fin a algo bonito o sigues con ello ¿no? pero sí que intuí un poco así sin mucha experiencia un poco por intuición intuí que la dinamica se podía convertir en algo no tan bonito y decidí pues salirme y decirle a los compañeros que ya está que habíamos hecho algo súper chulo para unas elecciones que que no habíamos ganado los documentos y que ahora no éramos de sumando Podemos éramos de Podemos y ya está y entonces se disolvió se disolvió aquello y cada uno pues nos seguimos trabajando en Podemos donde a cada uno nos tocaba cada uno en una punta del planeta diferente y sin mayores y sin mayores de ambos ¿no? yo creo que esa es la manera en la que tenemos que intentar funcionar creo yo también es verdad que ya digo hay una dinamica natural humana a formar grupos a hacer piña a reforzar las opiniones de tu colega que tienes al lado es natural ¿no? ni siquiera es digamos censurable demoralmente es algo que pasa es algo que pasa si tú estás en un grupo de Telegram con gente que pensáis igual pues lo lógico es que ahí todo el mundo diga que huevos somos que bien pensamos tenemos razón en todo y los que no están en este grupo de Telegram no tienen ni idea y los de aquí sí y tal ¿no? o sea y eso es normal es humano ¿vale? pero creo que sí que tenemos que tener pues como la música detrás de la oreja para cuando nos vemos personalmente atrapados en esas dinámicas saber dar un paso atrás y decir compás que se nos está yendo un poco la mano ¿vale? creo que afortunadamente eso no ha pasado todavía pero creo que es una dinámica natural y que puede pasar y contra la que tenemos que combatir básicamente porque si no acabaremos pues donde han acabado los partidos viejos que es bueno pues donde hay siete lobbies de depresión algunos son corrientes otros son baronías otros son las juventudes de no sé qué y básicamente se dedican a ver quién pide más y quién manda más en el partido y no a tener un debate político creo que es difícil pero creo que es tan difícil como otras muchísimas cosas que estamos haciendo ¿vale? en Podemos yo de hecho creo y con esto ya me regalo ¿vale? que Podemos el problema organizativo fundamental que tenemos es que nos estamos planteando hacer las cosas distintas y eso por definición es difícil es decir si tú quieres un partido vertical en el que todo lo que dice Mariano Rajoy es ley pues ya está eso es muy fácil para eso no te hace falta ni secretario de organización o sea los estatutos tienen media carilla ¿no? o sea es como lo que dice Rajoy es ley ya está se acabaron los estatutos ¿no? pero si quieres hacer un partido horizontal en el que suben las propuestas desde abajo en el que hay canales de información en el cual todo el mundo tiene que estar empoderado es muchísimo más difícil si tú haces un partido en el cual las dinámicas de corrientes de opinión acaban desembocando en grupos de presión es fácil es fácil porque es lo que ha pasado siempre lo que es difícil es hacerlo distinto ¿vale? y por eso creo que tenemos que ser especialmente atentos con estas cosas ¿no? y no es nada fácil y creo que siempre tenemos que estar vigilándonos a nosotros mismos y si nos pillamos en una de esas decir oye mmm que no por aquí no vamos un poquito para atrás y volvemos a empezar ¿vale? María viene de Villareal hola buen día y buenos días a todos y gracias por estar aquí y gracias como persona discapacitada que soy por normalizar nuestra presencia en la vida romántica es una pregunta propuesta relacionada con la participación y al solo de personas con discapacidad los círculos como sabes hemos pasado por etapas difíciles que han disminuido la presencia de las personas que inicialmente vinieron a nuestros círculos y pensamos desde siempre que una posibilidad de incrementar esa participación sería poder tener acceso al listado de personas inscritas en los distintos municipios y sabemos que eso supone una barrera legal debido a la protección de datos nuestra propuesta es la siguiente sería posible que vosotros que tenéis acceso a esos correos electrónicos y a esas personas trasladáis algún tipo de documento que facilitaran la autorización individual de esas personas a ofrecer esos correos esos contactos a las personas por lo menos del Consejo Ciudadano Municipal para que de esa manera pudiéramos aproximarnos a ellos gracias muchas gracias tres cosas la primera apuntamos la propuesta te animo a que la escribas y la presentes lo segundo el detalle general no lo sé no sé si es posible o no supongo que sí pero no lo sé y no lo sé por el siguiente motivo cuando tú a Facebook por decir una cosa le das permiso para que te mande emails le dices sí estoy de acuerdo con que usted me moleste todos los días mandándome emails de Facebook eso es distinto que un partido político ¿por qué? porque los datos de afiliación política son datos sencillos son como los datos médicos son por poner un ejemplo si tu jefe es muy del PP ¿no? si tienen una manera de saber a quién votas pues a lo mejor te echan ¿no? entonces están como más protegidos que están como más protegidos que los datos normales que los datos que meten en Facebook entonces no lo sé habría que preguntarlo de todas maneras lo que sí se puede hacer y estamos ya desplegando eso y no sé hasta qué punto habrá llegado aquí pero vamos soñar que os lo pueden comentar lo que sí se puede hacer es mandar un boletín a todos los inscritos del municipio eso sí se puede hacer sin saber su mail claro porque es un sistema automatizado entonces tú puedes decir yo no sé el mail de esta gente pero sí sé que a todos les va a llegar el boletín que yo mando y en ese boletín puedes poner pues yo lo sé nos vemos el sábado en la plaza del pueblo o puedes poner llama a este número móvil si quieres participar de una iniciativa contra la pobreza energética ¿no? o sea eso se puede hacer la parte de conocer el email de la gente eso habría que consultarlo con la gente legal y que sabe de protección de datos porque ya digo no es lo mismo que cuando das tu consentimiento a Google o a Facebook para que te mande boletines porque estos son datos como muy personales que están más protegidos por la ley que lo habitual entonces bueno no soy abogado no me lo sé pero presenta la propuesta porque a lo mejor si hay una vía legal para hacerlo vamos a hacer un spin de preguntas rápidas Salvador Garay y después las dos de género María Jesús Iglesias y Adriana el trimestral Salvador venga Salvador Pablo por favor yo sé yo sé un rollo con una presión ya ya me lo tienes muy bien yo es que creo que todas las secretarías son importantes pero para mí creo que la más importante de todas es precisamente la de la presión de otras cosas porque tiene que tener una red con toda la gente todos los militantes y por eso creo que es la más importante para ello creo que una cosa que sería necesaria que ya lo has comentado es lo de ser afiliado crear la cuota de afiliación porque eso comporta un compromiso mayor con la propia organización y de paso serviría para todos estos problemas que hemos estado hablando de la municipalización y todo este tipo de cosas que sí que son muy 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 importantes porque hay gente de Podemos que ha sido concejal en algún agregamento de algún problema grande incluso aquí en Porcasot por ejemplo están más perdidos que un pulpo en un garaje entonces lo que hace falta es tejer esa organización y para ello lo que se evitan son recursos como se ha estado hablando entonces la pregunta en concreto es ¿para cuándo las cuotas de afiliación? Vale yo te digo yo te digo mi opinión ¿vale? aquí creo que esto también tiene que ser un debate mi opinión es que el porcentaje de gente que colabora ahora con Podemos respecto al total de los ingeditos es terriblemente bajo y creo que se debe a dos cosas primero para que no hemos hecho nunca una campaña de afiliación como de Umandar ¿vale? o sea que nunca le hemos pedido a la gente para una cuota ni por activa ni por pasiva y segundo que yo creo que a lo mejor esto es más relevante que la gente no sabe muy bien a dónde va su dinero que esto yo claro creo que es lógico ¿no? entonces por eso el paso que se ha dado ahora de que la cuota de afiliación se quede en el nivel municipal por defecto yo creo que es importante porque tú le puedes decir a tu vecino mira la pasta que pones aquí se queda aquí que lo puede cambiar o sea por defecto significa que es lo que el sistema hace si tú no cambias a dónde va el dinero si lo quieres cambiar lo cambias si tú dices no es cambiar de mi pueblo no me cae bien yo que vaya para la coleta que seguro que lo administra mejor pues lo cambias y ya está pero por defecto se queda en el municipio ahora bien yo sí que creo que por el tipo de formación que somos la cuota nunca puede ser obligatoria porque porque somos una fuerza política que está llamada a empoderar a defender los derechos de la gente que peor que peor lo está pasando a mí estos días se me ha ocurrido una idea pero estas locas que tengo yo así cuando me levanto por la mañana por eso digo que esto tiene que ser un debate y es que si hay una persona que no puede contribuir a lo mejor podemos hacer una campaña de que el que puede contribuir dos veces pague la cuota de la otra persona o sea pagas tu cuota y pagas la de un amigo que no se la puede pagar ¿vale? a lo mejor es en una manera pero yo sí que creo que la obligatoriedad de la afiliación nunca deberíamos tenerla en Podemos es mi es mi opinión pero sí que creo que tenemos que ir a muchísima más gente contribuyendo con cuota de afiliado la estadística no me la sé de memoria pero es ridícula o sea es como no sé un 1% un 2% de los inscritos está pagando una cuota eso es inviable o sea porque además es lo que dices tú así nunca va a haber recursos para trabajar ¿no? pero yo sí que creo nunca tendría que ser completamente obligatorio muy bien María Cruz y gracias María Cruz bueno ante todo la petición que por la parte feminista que cuando se hagan propuestas y cosas de estas establezcamos también un turno cremallera no nos dejemos a las mujeres solo para el final ¿eh? solamente eso es la primera y segundo mi propuesta también iba más que una propuesta era una que me aclararan sobre la feminización dentro del partido y cómo se puede pretender esa feminización si no se les dota con el presupuesto de una relación económica al área también como solución había pensado sí teníamos que tener un agente de feminización en todas las áreas para que fuera totalmente transversal si esas áreas nos podían facilitar que esas personas salieran de sus presupuestos no de los nuestros porque no los dan sencillamente ya está ya sí a ver respecto a los presupuestos a lo mejor los papás de aquí te pueden te pueden dar un dato pero vamos en general yo te digo la experiencia de Aragón en Aragón tenemos un grupo parlamentario grande tenemos 14 diputados y diputadas porque no fue bien en Aragón en las elecciones y aún así el dinero que toca a cada área pues como muy poquito muy poquito o sea que si era cada área para contratar a alguien pues no llegaría no llegaría para nada creo que el partido tiene bastante poco dinero en estos momentos para eso yo soy un convencido que tenemos que poner recursos ahí creo que es obvio que la organización está masculinizada en todos los sentidos no solamente nuestros votantes la militancia esa es una de las cosas que vimos en la campaña de activa de los círculos sospechábamos que que estábamos masculinizados el espacio de los círculos pero lo medimos con números hicimos una encuesta y ahora tenemos datos ¿no? y creo que eso es creo que eso es muy problemático básicamente porque cuando hay mayor participación femenina pues todo va mejor o sea de nuevo de nuevo no es una cosa de principios o sea es una cosa en general o sea por mi experiencia ¿vale? o sea no estoy ni siquiera aquí siendo más papista que el papa o sea yo estaba en espacios donde eran como mujeres o mayoría de mujeres y el debate va más suave se llegan a conclusiones más tal no sé qué en general no siempre ¿no? porque en estas cosas no hay reglas infalibles pero en general sí yo sí que creo que hay que poner más recursos en esto ahora los detalles concretos de aquí de la organización valenciana no lo sé a lo mejor queréis apuntar algo respecto de esto como pasa aquí las áreas tienen recursos la área de perspectiva de género también tiene su recurso para utilizar perdonad perdonad que os ha chuchatudios es que nos quedan dos minutos estamos fuera y tiene un tren a las cuatro tenemos que buscar una habitación en Valencia y claro el problema sobre todo que los de Murcia a lo mejor serán la última palabra es la vamos a ver al mismo de Cienistrat y otro que no pendiente también son las listas que en Vallera que en nuestro partido han dejado fuera de los parlamentos a muchas mujeres compañeras Adrián de Cienistrat última pregunta para cerrar este parcero los cordones Adriana buenas tardes Pablo y a todas las personas que están hoy aquí ¿dónde están? vale ¿escuchas? sí, sí Montevilla pues mira justo yo voy a seguir preguntando como mi compañera feminista a ver nosotros y nosotras nos encontramos en el partido como en la sociedad en general mucho machismo pero no vemos de parte del orden estatal un posicionamiento firme contra los casos de violencia machista en nuestros círculos en nuestras asambleas no escuchamos no los vemos a vosotros es decir basta esto no es justo a las mujeres y a las niñas hay que respetarlas porque son personas y entonces pues esa me pregunta ¿cuándo? ¿cuándo va a ser vuestro posicionamiento firme claro contundente en vuestros discursos contra la violencia machista en los círculos y dentro del partido en general? muchísimas gracias yo creo que yo creo que Podemos con todos los perfectos es la fuerza política que más ha hecho por la firmización de la política en nuestro país la prueba es si me apuren incluso en América en cada parlamento que entra a Podemos aumenta el porcentaje de mujeres y somos el grupo parlamentario que más mujeres está aquí prácticamente en todos los parlamentos creo que no me estoy equivocando cuando entramos en los parlamentos pasan dos cosas baja el promedio de edad ¿vale? baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres y no falla es verdad que tenemos fallos y sería estúpido honorarlo porque es verdad pero yo sí que creo que nos hemos posicionado fuertemente yo hace ayer o antes de ayer decía en Twitter que me daba ganas de vomitar lo que había dicho el señor este del tribunal supremo no sé si lo viste ya nosotros lo hacemos diariamente todos los días y yo por lo menos cuando hablo de la sociedad también estoy hablando de nuestro partido es decir me refiero a un caso que salta a los medios pero evidentemente cualquier acto de violencia machista se ve donde se ve sea en un círculo de Podemos o en la plaza del pueblo es igualmente igualmente condenable y yo creo que si nos pronunciamos continuamente seguramente menos de lo que deberíamos pero yo creo que no hay ninguna fuerza política en este país que lo haya puesto tan en la agenda como lo hemos hecho nosotros creo que hace falta más en ese punto estoy de acuerdo motivo ¿por qué creo que hace falta más? porque es una láctea insoportable en este país y entonces siempre hace falta más hasta que deje de haber hasta que deje de haber esa violencia pero yo sé que creo que estamos siendo contundentes creo que hay mucho que mejorar pero vamos no creo que a ningún portavoz de Podemos le haya faltado nivel de condena respecto de la violencia machista y yo por lo menos ya digo cuando condena la violencia machista me refiero en todos los espacios incluido el nuestro en el caso en que se debe y a lo mejor especialmente en Podemos porque precisamente tenemos que ser tenemos que ser vanguardia y y nada poco más poco más que decir que agradeceros que era la última la última palabra ¿verdad? agradeceros de nuevo que hayáis que hayáis estado aquí como os decía antes en la intervención inicial a mí mucha gente me dice me da las gracias por la calle yo siempre cuento que me dicen la gente me dice varias cosas cuando voy por la calle en una estación de té hay una cosa que se repite últimamente que me gusta mucho y os la voy a decir que es que tengáis suerte hay mucha gente que me dice que tengáis suerte porque vuestra suerte es nuestra suerte eso me lo han dicho ya dos personas dos personas que vamos yo creo que no se conocían entre sí como me han dicho en puntos diferentes del estado me ha dejado muy impresionado porque me ha parecido una frase muy bonita y otra cosa que me dice mucho la gente como os decía al principio es gracias esto a mí me emociona muchísimo cuando viene alguien que a lo mejor me está pasando mal y me dice gracias por estar ahí gracias por estar ahí peleando y además de emocionarme lo que pienso siempre es bueno a mí me dan las gracias porque me ven dándome de hostias con Inda en la tele porque me conocen pero a vosotros también nos deberían dar las gracias por hacer el trabajo que hacéis a pie de calle en los círculos de Podemos así que antes de salir huyendo a coger un tren hacia Murcia quiero volver a dar unas gracias por estar aquí transmitiros esas gracias que me da la gente por la calle que son tan vuestras como mías muchas gracias soy un monito esto la ruta a atarse los cordones no puede acabar aquí de lo que se trata ahora es de poner por escrito las propuestas y hacerlas llegar a través de la Secretaría de Organización Autonómica y a la Secretaría de Organización Estatal yo lo que quiero es animaros a que en este último sprint quedan 72 horas para presentar propuestas por escrito hay un manual con la metodología hay una página web la que nos explica en qué bloques organizativos o políticos podemos colocar nuestras iniciativas por favor personas equipos empecemos a poner por escrito estas reflexiones porque si no el debate se agota el traje a las cuatro paredes se queda aquí y lo que tenemos es que hacer que esas propuestas lleguen a vista alegre y los diferentes equipos que vayan a presentar documentos políticos las tomen de las bases esa es la fuerza de Podemos adelante ¡Gracias! 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 Gracias!